Hola, soy Manuel Balibrea, fundador de la escuela de adiestramiento Canine Service. Creo firmemente que cualquier propietario de un perro debería sentirse orgulloso de su comportamiento y debería poder conseguir que su perro le hiciese caso ante el primer comando y ante cualquier situación. Y mi manera de contribuir a ello es compartiendo mi experiencia de lo que me ha funcionado a mí y a más de mil perros y mil propietarios a los que he ayudado. Por eso he creado la primera semana Obedece a tu perro, en la que te voy a enseñar a controlar a tu perro desde un nuevo enfoque basado en la psicología canina. Se trata de un evento 100% online y 100% gratuito. Puedes inscribirte siguiendo el link que encontrarás en la descripción de este vídeo. Una vez te hayas registrado, recibirás en tu mail aviso para que puedas ver cada episodio. La formación va a empezar el día 3 de febrero y finalizará el día 9 de febrero. Después del día 9 ya no va a estar más disponible, así que el día 3 recibirás en tu mail la primera lección. Se trata de un entrenamiento de 4 días. A lo largo del primer día te voy a demostrar cómo tu perro es totalmente capaz de modificar sus conductas y de obedecerte a la primera independientemente de la edad que tenga. También vas a entender que las técnicas de adiestramiento tradicionales están totalmente obsoletas y que hay nuevos sistemas que te van a permitir controlar a tu perro desde otra perspectiva. Durante el segundo día vamos a decodificar la estructura mental de tu perro y te voy a dar una estructura para que puedas comunicarte con tu perro de manera efectiva y de manera que te entienda. Vas a empezar a comprender a tu perro tanto como lo haría cualquier adiestrador profesional. A lo largo del tercer día vas a aprender a utilizar mi sistema de entreno, el Canine Coaching, y vas a empezar a ver cómo tu perro empieza a comportarse diferente en las situaciones en las que te está dando problemas. A lo largo del cuarto día vas a acabar de comprender cómo funciona el sistema de entreno y vas a empezar a ver cómo por fin tu perro modifica sus comportamientos y empieza a hacerte caso. Además podrás contar con mi apoyo personal. Si te ha parecido interesante el contenido de esta formación totalmente gratuita y 100% online, te pido que compartas este vídeo para que pueda llegar al máximo número de perros y de personas que puedan necesitar de todo lo que voy a compartir.